93 minúsimas, Ricardo, José Manuel Alonso, 16 minutos, 93 segundos, 94 minúsimas, la segunda habitación, la Jalera Alonso, 20 minutos, 50 segundos, la tercera habitación por la tierra de Alonso, 21 minutos, 15 segundos, 15 minutos, 15 minutos, 15 minutos, 25 minutos, 25 minutos, 25 minutos, 25 minutos, 25 minutos, la segunda habitación por la policía de Vía, con 25 minutos, 45 minutos.